El proyecto del sendero en la costa mijeña sigue tomando forma, esta vez a la altura de uno de los edificios históricos del núcleo caleño, la Rosa de los Vientos. En este punto ya se han colocado las vigas sobre las que se asentará un nuevo puente, fundamental para atravesar este pequeño arroyo. Estas vigas lo que permiten es que el caudal máximo que tiene previsto el arroyo en un momento determinado de máxima agua, pues circula perfectamente por debajo de dicho puente y no interfiere para nada ni genera situaciones de peligros. Ahora que llega el otoño hay quienes dudan de la firmeza de esta pasarela en caso de fuertes temporales. Al respecto el Edil Manuel Navarro ha aclarado que el sendero litoral se está construyendo sobre la línea de dominio marítimo terrestre que exige la demarcación de costas. Lo cual garantiza que la ola cuando rompa no va a afectar de lleno al sendero. Nos puede mojar el camino, igual que nos lo puede mojar la lluvia, pero no va a afectar a la estabilidad ni a la consistencia del propio sendero. Además, en tramos como este ha continuado explicando Navarro, también se está colocando una pantalla de piedra para amortiguar la fuerza de las olas. También siempre dentro del mismo criterio natural que tiene toda la estética del sendero, para garantizar más aún la estabilidad, sobre todo por la diferencia de cotas que han marcado las mareas. De esta manera garantizamos que la subida y bajada de mareas tampoco van a perjudicar a lo que es la estructura de cimentación de lo que es el sendero litoral. Para finalizar, el concejal de urbanismo también ha hecho referencia a las declaraciones que hace tan solo unos días realizaba el presidente de la Diputación Provincial de Málaga para anunciar la construcción de un nuevo sendero que unirá toda la costa malagueña. Nos llena de orgullo por haber tomado la decisión de hacerlo así y sobre todo porque seamos ejemplo para el resto de nuestros convecinos malagueños que evidentemente verán aquí un ejemplo a seguir y a poder implantar en sus municipios.